Triste audio del ginecólogo de Clara Chía Bueno, pues ahora hay que ver tratamiento, ya saben, esto ya todo el mundo sabe ¿Y qué importancia les tienes que dar? Es que es cero Triste audio del ginecólogo de Clara Chía Clara Chía anda con pique porque es una interesada ¿Y será por eso que quiere un hijo del exfutbolista? Eso y más te lo contaremos aquí Comencemos Clara Chía tiene el deseo de tener un hijo Y se ha hecho público que esto podría estar relacionado con la intención de asegurarse una manutención en caso de una eventual separación de Gerard Piqué Porque se sabe que esta relación está llegando a su fin Y es que Clara Chía parece estar apostando a que Gerard Piqué crea que todo está bien entre ellos Sin embargo, según informes, Piqué está pasando por un mal momento Llorando por las noches y echa de menos a su familia Además, se ha distanciado de su madre Monserrat Y es que también circulan rumores de un posible divorcio entre sus padres O sea que la familia se está desmoronando por completo Clara Chía necesita quedarse embarazada Porque sí, para asegurar un futuro sin la necesidad de trabajar más Este tema ha sido ampliamente discutido en las redes sociales Con muchos rumores sobre la posible infertilidad de Clara Chía Según lo que se ha observado Clara Chía no está comprando pastillas anticonceptivas Y se ha investigado su comportamiento en la farmacia por parte de la detective de Shakira Además, se ha revisado la basura de Gerard Piqué para buscar evidencia de preservativos Sin encontrar ninguno Esto ha generado la especulación de que Clara Chía podría ser un hombre Lo que podría estar relacionado con sus dificultades para concebir Gerard Piqué tiene claro que no desea tener hijos con Clara Chía Y la razón parece ser que está consciente de que no dispone del dinero necesario Para pagar la pensión alimenticia de 18.000 euros Lo que le permitiría a la joven evitar trabajar Esto plantea la pregunta sobre si Clara Chía es una interesada Todo este asunto parece estar envuelto en un gran secreto Con el ginecólogo evitando el tema Y se menciona una posible deformidad que se ha especulado Podría estar relacionada con Clara Chía Ojo con esto Esto lo sabe Shakira Pero el problema de todo es que Gerard Piqué también es consciente de esta situación Esto ha generado un gran revuelo en las redes sociales Por otro lado Algunos argumentan que Piqué era lo que era por Shakira Hoy muestra que no vale nada A él solo le espera el olvido Además, su empresa Kingsley Está en bancarrota Hablan también de pérdidas económicas Que explican por qué Piqué dejaba sus negocios Y atención porque ya los medios de comunicación hablan de una ruina económica total Gerard le está ocultando esto a Clara Chía Y es que la pregunta que nos hacemos es ¿Por qué? En primer lugar Clara Chía cree que está con un hombre que todavía tiene recursos financieros Lo cual es crucial A pesar de las dificultades Se mencionan algunas posibles operaciones que Piqué podría pagar Como un aumento de bubis y un aumento de glúteos de gran tamaño Ya que se sabe que Clara Chía se siente insegura por su falta de busto Y busca aumentar considerablemente su talla El dilema aquí es que Gerard Piqué se ha dado cuenta de que ya no tiene dinero Para seguir manteniendo el ritmo de vida que quiere Clara Chía Recuerda que este es el muro de la fama Suscríbete y dale like a este video Y no te olvides de visitar nuestros otros videos Para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo Y nos vemos en la próxima ocasión